En la vida o estás creciendo o estás muriendo. El dinero para mí es neutro. Ni es bueno ni es malo. Es una herramienta. No es dinero, solo. No es libertad financiera, nada más. Son otras muchas cosas que se llevan dentro en el corazón, que se llevan dentro en el espíritu. Se siembra una semilla que simplemente nos da más ilusión. Y para mí la ilusión es la fuente de combustible inagotable. Si una persona está ilusionada, es una persona que está viva. Cada pregunta genera una dirección de pensamiento, que genera una emoción, que genera una acción, que genera un resultado. ¿Qué te motiva a ganar dinero? Si no sabes por qué lo quieres, ¿para qué tenerlo? Eres el mejor vehículo. Eres el mejor piloto. Pero si tú tienes una rueda de la vida pinchada, no vas a girar. Las personas intentamos mejorar en la área que ya nos va bien. Pero mientras estés en un 1 en espiritualidad, o mientras estés en un 3 en emociones, da igual que aquí pases de ganar 100.000 a ganar un millón al mes. Vas a ser el mismo infeliz con un millón de euros. Me llevo mucho aprendizaje de finanzas. Crecimiento. Significa amor. Significa conexión. Eventos como estos te ayudan a empoderarte, a entender que tu misión en la vida es aportar un valor. Para mí el TRT es inspiración. Cuando te caes solo hay dos opciones. Quedarte en el suelo para siempre o terminar levantándote. Así que yo lo que he aprendido ha sido a intentar levantarme lo antes posible. Por mucho que te creas que no lo vas a poder conseguir, la vida es súper caprichosa. En todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo, pero para lo bueno también. Y nunca sabes. O sea que sueña en grande, pero todo lo grande que puedas. Guau, es que la tribu que se cree aquí es brutal. De no conocerlos a ser amigos suyos e incluso ser sus socios. El evento de Tu riqueza eres tú. Ha marcado en mí un antes y un después. También nos ha ayudado a cómo manejar el dinero y no malgastarlo. Dinamita pura, fuego, explosión. Es de todo, la verdad, de verdad. Fenomenal. Cuando tú crees que el éxito es el desarrollo constante de un ideal digno y te enamoras del proceso, disfrutas de cada paso que das en la vida.